En la que es te reconozco valoro y respeto miércoles 20 de febrero del 2019 Tenemos el día C, el espejo magnético, Hun Zna, el kin o día número 118 en el Solkin Unifico con el fin de reflejar, atrayendo el orden Sello la matriz del sinfín con el tono magnético del propósito Me guía mi propio poder duplicado Hoy comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya Recordando que en un Solkin de 260 días o kines Tenemos 20 trecenas o 20 ondas encantadas El espejo, Zna, marca el propósito estos 13 días Es el sello solar maya número 18 Y el espejo nos recuerda Que como es afuera, es adentro Como es arriba, es abajo Nuestras relaciones Especialmente la relación íntima de pareja Nuestra familia, nuestra familia Son un espejo que nos muestran Nuestro espejo ahumado, nuestras sombras Esos aspectos de emociones densas que poseemos Que están controlando nuestras vidas Y lo hacen por no reconocerlas Es a través de las relaciones Que a menudo obtenemos entendimiento de nuestras sombras Las sombras, esos aspectos de emociones densas que poseemos Ira, celos, envidia, resentimiento, odio, etc. No son malas Encierran el mayor potencial de luz El conflicto se da que al no reconocerlas Nos hacen reaccionar a la vida En vez de responder Acabamos de transitar la onda encantada de la serpiente Y a menudo reaccionamos inconscientemente en vez de responder El espejo refleja lo que es No miente El espejo nos invita a poner orden en nuestras vidas A discernir A cortar todo aquello que ya no nos beneficia A cerrar ciclos Estos 13 días es muy recomendable El aprender a cerrar ciclos La mayoría de las personas Nos cuesta especialmente en la En lo que tiene que ver con la relación de pareja Nos han condicionado a A sentir que la felicidad depende de alguien Estar al lado de alguien Buscamos esa alma gemela Esa persona que si encontramos Vamos a ser feliz Nadie ni nada nos puede brindar esa paz Esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos Cerrar ciclos para poder empezar el ciclo de mejor manera En sombra podemos crear muchos juicios Tratar de controlar todo que las cosas sean como sentimos que deben ser El espejo El espejo Nos invita también A ser íntegros Es una energía en luz muy íntegra Muy chamánica La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer Se puede confiar en nosotros La mayoría de las personas Pensamos una cosa Decimos otra cosa Y hacemos otra cosa Y bueno En esta onda encantada Con el tono 2 Vamos a identificar los desafíos A través de la energía de la tormenta Kawak El sello solar maya número 19 La tormenta Nos recuerda aceptar el cambio La vida es un cambio continuo Hay un mensaje Lo único constante es el cambio No hay dos momentos iguales Canalizar nuestra energía en actividades físicas O en actividades artísticas Si no canalizamos la energía y se bloquea Que es uno de los desafíos Podemos sentir emociones densas Malestar Depresión, enojo y no saber por qué Es la energía que se bloquea La energía siempre busca un modo de Un medio de expresión La energía eléctrica Puede iluminar una ciudad Pero también electrocutar a una persona Vamos a activar el servicio Vincular el par de opuestos Con la energía del sol Con la energía de Ajao El sello solar maya número 20 El último de los sellos El sol nos recuerda El amor incondicional Nos recuerda el despertar Nos recuerda El realmente trascender el ego La mayoría de las personas Somos egos caminando Nuestra mente crea una Una personalidad, verdad Una persona con la cual nos identificamos Y sentimos que nuestro valor depende de las posesiones De los títulos del dinero Amar incondicionalmente no significa soportar abusos Es importante Es importante el aprender a poner límites amorosamente Separarnos de esas personas O relaciones O relaciones, situaciones tóxicas Definimos, damos forma con el dragón El dragón Imish El sello solar maya número 1 de los 20 sellos sagrados Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos El dragón Imish El dragón nos recuerda Imish el confiar El dragón nos invita a confiar realmente Nada nos va a faltar en nuestro camino Confiar Cuando confiamos Todo se da La cuestión es cuando nos preocupamos constantemente Comandamos con la energía del viento Y el sello solar maya número 2 El viento nos invita a prestar atención A nuestra comunicación A mejorar nuestra comunicación Cuando mejoramos nuestra comunicación Mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida Desafortunadamente Las personas Nos Comunicamos basado en lo emocional Y luego nos arrepentimos Podemos pensar bien antes de hablar Y prestar atención A nuestra dualidad Somos duales Tenemos un aspecto de luz Tenemos un aspecto de sombra Recordar que Una cosa es la religión Y otra cosa es la espiritualidad La religión La creó el hombre Y se basa En El control En el miedo La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino Sin intermediarios Equilibramos para alcanzar ese propósito del espejo Que es poner orden en nuestras vidas Cerrar ciclos Prestar atención a nuestra sombra A nuestro espejo armado Discernir Con la energía de la noche Akbal La noche Akbal es el sello solar maya Número 3 La noche es ese oscuro misterio Que nos brinda paz Que nos brinda sanación Que nos brinda entendimiento La noche Akbal Nos invita a ser más intuitivos Disculpen Continuamos Disculpen Lo que pasa es que aquí en la comunidad En el pequeño espacio No ha llegado el agua Entonces El dueño me ha estado hablando por teléfono Para Para prestar atención Y arreglar eso Eso que suena No lo apago Igual y vuelve a pasar Pero bueno Seguimos Y bueno La noche Prestar atención a nuestros sueños Los sueños son viajes astrales Nos guían Los sueños nos dicen mucho De cómo estamos vibrando Si estamos vibrando bajo O si estamos con ansiedades Miedos Etcétera Presta atención al sentimiento Que te deja tu sueño Canalizamos la energía A través de la semilla La semilla La semilla La semilla Can es el sello solar Maya número 4 La semilla nos recuerda El romper esas cáscaras Que nos limitan La mayoría de las personas Pues nos cuesta romper esas cáscaras Nacemos como semillas Y tenemos la vida para romper esas cáscaras Y llegar a florecer Y llegar a ser lo que realmente somos Realmente vivir No existir Existir es estar Ir ahí Como Nada más existir Pero realmente vivir Sembrar conciencia Y también nos recuerda Que el mayor riesgo en la vida Es el de no tomar algún riesgo Permanecer como una semilla Que no rompe esas cáscaras Que se limita a sí misma Y no solamente a sí misma Sino a los demás A su entorno Harmonizamos con integridad Con la energía de la serpiente Chichán El sello solar Maya número 5 La serpiente Chichán Nos recuerda La Lo material Lo terrenal Nos invita a prestar atención A nuestro cuerpo físico El cuerpo habla Conócete por tus enfermedades La serpiente Nos invita también A responder a las situaciones En vez de reaccionar La mayoría de las personas Reaccionamos instintivamente Impulsivamente Una manera inconscientemente Una manera inconscientemente Prestar atención a nuestro cuerpo Cuidarlo Ahora más que nunca La energía Está elevándose Alimentarlo de mejor manera Y ningún doctor Nos va a sanar Somos nosotros Nuestro conocimiento Pulsamos la intención Con el enlazador de mundos El enlazador de mundos Que es el sello Maya número 6 Y el enlazador de mundos Simi Es el poder De la muerte No la muerte Como nos han enseñado A verla Como un final La muerte Como un La muerte Como una transición Un inicio Es el soltar El desapego Es importante Que practiquemos El desapego Hasta del desapego Mismo El soltar Lo que no soltamos Nos somete Este El enlazador de mundos Nos dice Que si no soltamos Alguna situación Alguna persona Y nos autoengañamos Es probable Que transitemos Alguna crisis Sin crisis No hay entendimiento Y crisis Es igual La oportunidad Toda crisis Tiene un regalo Eso es Si lo vemos Y también Nos recuerda El aceptar Lo que es No hay nada más Desgastante Que Que no aceptar Lo que estamos viviendo Luchar Contra lo que es Cambia Si no te gusta Una situación Cambia Lo que puedas sentir Si no Acepta Vamos a Perfeccionar Vamos a Obtener Esa manifestación A través De la mano Maní El sello Solar Maya Número 7 La mano Es mi sello La mano Realiza La mano Sana La mano Sirve La mano Es la Nuestra sanación Personal Es importante Que sanemos Esas heridas De la infancia Que utilicemos Las herramientas Espirituales Como estos Videos Usualmente Uno aprende Acerca de esto Por De repente Aparece En el canal De youtube O algo Y nos llama La atención Estamos recordando Son herramientas Que nos ayuda A ser más conscientes Alguna palabra O frase Que te resuelve Tiene el potencial De cambiar tu vida Aspectado En sombra Podemos postergar Dejar para otro día Lo que podemos Hacer hoy Y nos podemos Apegar También mucho A las herramientas Yo amo Los cristales Luego siento Que ahí Tengo quizá Un apego Pero siempre Desde temprana edad Y tengo Tengo muchísimos Aquí un pequeño Jardín de los cristales Vamos a soltar Todo lo que Nos frena Lo que ya no Necesitamos Con la energía De la estrella La mat El sello solar Maya número 8 La estrella Nos recuerda Aquí está La estrella Brillar en paz Y en armonía Mantener nuestra paz Nuestra armonía Nos recuerda Que el tiempo Es arte Estar en un estado creativo Cuando estamos En un estado artístico Nos ayuda a mantenernos En el momento presente Y eso nos ayuda A soltar Porque la mayoría O estamos en el pasado O en el futuro Evitar ser tan dramáticos Diferentes maestros Nos muestran Piezas de rompecabezas Pero el trabajo Es personal Y bueno La luna Muluk Vamos a cooperar En armonía Para cristalizar Una nueva forma Con la luna Muluk El sello solar Maya número 9 Y la luna Nos invita A sentir las emociones Y no consentirlas Especialmente En esta Onda encantada En este año De la luna Cósmica Entonces Bueno Sentirlas Y no consentirlas Pero evitar Reprimirlas Si reprimimos Las emociones Nos enfermamos Muchas veces Por no querer llorar Lloras Y tienes ganas De llorar Yo hace 10 años Tuve una transformación Muy profunda Una limpieza Una purificación Emocional Era cuando estaba Soltando todo Para dedicarme Dedicarme a esto Y había muchas heridas De la infancia Y hubo un momento Que comencé a llorar Y no me pude parar Y por mucho tiempo Horas Literalmente Estuve llorando Al grado Que me cansé Y ya me fui a acostar Pero sentí como Si algo se me hubiera salido Y nos dicen Es que los hombres No lloran No, si lloran Y trascendemos Para alcanzar El propósito De El espejo Ese propósito De poner orden En nuestra vida Cerrar ciclo Prestar atención A nuestras sombras Es a través De nuestras relaciones Especialmente La relación de pareja Estos 13 días Lo que me choca Me checa Nuestra relación De familia También aprender A poner límites Amorosamente La gente nos trata No como los tratamos Sino como nos tratamos A nosotros mismos Y es con la energía Del perro De Og El perro El sello solar Maya Número 10 Nos invita A El perro Nos invita A ser leales A nuestro camino La única Y verdadera Lealtad Es hacia nosotros Mismos Hacia nosotros Mismas No hay otra Nos enseñan A ser leales A los demás Y yo lo puedo ver Hay Por ejemplo Con los partidos Políticos O sea Me impresiona ¿No? Cómo la gente Puede ser leal Y aunque vean Que su partido Político Está haciendo Barbaridad Y media Y todo Es como Entonces El punto Es que si eres Leal a alguien Más Si tiene un camino Torcido Vas a seguir El mismo camino El perro Es Tenemos que Estar bien Estando solos Yo ahorita Me siento Mucho mejor Solo Ahorita Que con Muchas Ciertas personas Ciertas compañías Ya no O sea Me gusta pasar Ya más el tiempo Con alguien Que resuene Que pueda tener Una plática De algo similar Más trascendente Que de cosas Tan banales Eso es personal Entonces como No hay La mayoría Está en internet Pues comparto A través de internet Y todo Pero soy leal A mi camino Porque a veces Cuando uno se siente Solo hay Agarro cualquier amistad Ahorita yo me estoy Separando de ciertas Amistades Por beneficio De todos ¿Verdad? Cada quien Tiene un camino Y a veces Nos juntamos Porque Ay Como no tengo Nada que hacer Ahí voy No A mi no me interesa Eso O sea Mi tiempo Lo más valioso Lo más valioso Y se lo voy a dar A quien siento Realmente Y yo soy muy feliz Con los perrochines Que aquí están Entonces no necesito Realmente Ya Ya tengo Varios años Así Cada vez me doy cuenta Que o sea Soy muy feliz No quiere decir Que no me gusten Las personas Pero personas Con las que pueda Vibrar Si no Lo veo como una tortura Como tener que Soportar a alguien Ya Bueno Personalmente ¿No? Sé leal a tu camino Los compañeros De camino Se acercan Cada vez más Estas personas Un archivo PDF Propósitos Tus dones Tus desafíos ¿Cuál es la tendencia En tu dualidad Tu luz Tus sombras ¿Cómo integrarla? ¿Cómo vivir mejor? Una palabra Una frase Que te resuene Tiene el potencial De cambiar tu vida Lo ha hecho conmigo Con muchísimas personas Conoce la tendencia Conoce la tendencia ¿Cómo tomar ventaja De esa tendencia Para poder fluir De eso se trata Sincronizarnos Si te interesa eso Alguno de los cursos Que se ofrecen Visita Factormaya.com Hay toda la información Gratitud infinita Por su atención A las personas Que han apoyado María Elena Acevedo Gratitud infinita Por tu Por tu apoyo Para la Para el alimento De los perrochines Inla Kesh Hayung Hunapku Eva Maya Emma Ho